Entonces, el día de hoy nosotros tenemos dos partes de la clase. La primera parte va a ser un poco mirar lo que habíamos hablado ayer de, bueno, ¿qué pasa cuando yo ya produzco mi análisis? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi análisis? Pues, bueno, la respuesta a esto es que yo debería, de alguna manera, visualizar todos los resultados de tal manera que ustedes puedan transmitir el mensaje que quieren de su análisis. Entonces, para esto, en general, lo que hacemos es utilizar la cartografía. Y la cartografía, en realidad, pues, se puede, en términos prácticos, definir como el arte de comunicarse con los mamás. Yo, vamos a ver más adelante, pero generalmente lo que hacemos es decir que es casi como una mezcla entre geografía y arte. Entonces, por eso es el arte de comunicarse con los mamás. Entonces, al final de esta clase, o al final de esta clase es cortica porque es un poco más práctica, de nuevo, es todo lo que nosotros hagamos aquí en nuestras últimas clases de geomática. Va a ser práctico, va a ser haciendo ejercicios, ir aprendiendo mientras vamos haciendo cosas. Entonces, lo que va a pasar hoy es que vamos a tener esta clase, vamos a hacer un pequeño ejercicio y después vamos a tener nuestro taller vector. ¿Bien? Bien, entonces, antes de comenzar con nuestra clase de cartografía, quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto, lo que vimos ayer, lo que hicimos ayer. Bueno, entonces, ¿cómo viene nuestra historia? Nuestra historia viene de la siguiente manera. Bueno, nosotros empezamos con una clase introductoria de SIG, ¿cierto? Y aprendimos que son los sistemas de información geográfica, mapas a computador, que los sistemas están asociados a digital, información a datos, y geográfico, pues, está asociado a lo que sería localización, ¿sí? Entonces, dijimos, empezamos por esa definición que realmente el fin último de este cuento, de toda esta historia, es apoyar la toma de decisiones. Entonces, el objetivo principal es apoyar de una u otra manera la toma de decisiones. Y creo que todo se va a resumir a esta clase, y lo van a ver por qué. Y después, entonces, empezamos a ver qué tipos de datos, cuál es el software que vamos a utilizar, y empezamos a ver, y a tener como ciertos contactos con el software, y hablamos de herramientas de geoprocesamiento, hablamos de selecciones, select by attributes, select by location, hablamos de que, de los sistemas de coordenadas, ¿sí? Hablamos de que hay dos sistemas de coordenadas geográficos y proyectados, que unos son los papás y otros son los hijos, ¿cierto? El geográfico es el proyectado parte del geográfico, que tenemos conceptos ahí adentro, como geoide, elipsoide, etcétera, etcétera, que vamos desarrollando todos los sistemas de coordenadas, o los sistemas proyectados, a partir del lugar en la Tierra donde estemos, y que, de alguna manera, la proyección que utilicemos depende de ese lugar donde estemos, ¿bien? Y dijimos que todo lo que va a estar asociado a este curso de geomática, por lo menos, va a ser en coordenadas proyectadas, en coordenadas planas, ¿listo? Hablamos un poco de cómo corregir las capas, ¿sí? Dijimos que si no tenemos un sistema de coordenadas asociado a una capa, podemos utilizar una herramienta que se llama T5 Rejection, y que si simplemente queremos proyectar una capa, lo hacemos con Project, y así empezamos a arreglar las capas. Que dijimos que los tipos de datos en SIG son Vector y Raster, que estamos en la parte de Vector, a partir de mañana empezamos en la parte de Raster, y lo que hacemos es que a partir de esa categoría de Vector, decimos que el mundo se puede representar bajo tres tipos de figuras, los puntos, las líneas y los polígonos, ¿sí? y que tenemos capas de diferente información a partir de esa geometría, y que cualquier capa solo puede ser o de puntos o de líneas o de polígonos, y que deben estar alineadas entre ellas para nosotros poder hacer un correcto análisis, que un desfase entre ellas puede generarnos un análisis erróneo, y que de ahí partía del hecho de tener un sistema de coordenadas o una referencia apropiada para esto. Entonces, vimos eso, vimos las herramientas de geoprocesamiento, Poffer, que es el área aferente, Clip, que es el cortador, Merge, que es unir datos, Union también es unir datos, pero solo aplica para polígonos, Merge sirve para puntos y líneas y polígonos también, y vimos Dissolve, ¿bien? Vamos a ver un poquito más en esa herramienta hoy, cuando antes de que empecemos con nuestro taller, porque la vamos a necesitar. Después vimos, tuvimos varios ejercicios de práctica, vimos el Join, hoy vamos a ver el Spatient Join, que a veces lo podemos confundir, pero debemos identificar cuándo utilizar cuál, ¿listo? Y aquí vamos, y entramos a Cartografía, ¿bien? Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento, porque yo me meto en esta presentación y trato de decirla todo como una historia. Bien, entonces, les estaba diciendo que parte de lo que nosotros vayamos a hacer con los sistemas de información geográfica, todo este análisis que hacemos, lo hacemos para, de alguna manera, apoyar la toma de decisiones, y esa toma de decisiones casi que se va a resumir a hacer una visualización de nuestros resultados, es decir, producir un mapa, ¿sí? Porque el hecho no es, el hecho no es calcular cuántas, o el indicador para X, Y, Z, situación que estemos tratando de resolver. Bueno, lo que estamos haciendo es generar un indicador de tal manera que nosotros podamos visualizarlo y transmitir algún mensaje. Un indicador puede ser pobreza, en donde se concentra la mayor pobreza. Un indicador puede ser accesibilidad, donde hay menos accesibilidad a oportunidades dentro de la ciudad. Entonces, parte de lo que nosotros queremos, que esto va a ser muy importante, sobre todo para su proyecto, es que ustedes logren, de alguna manera, mostrar los indicadores, sus resultados que están produciendo. Es decir, nosotros les vamos a evaluar, en general, dentro de esta materia, que ustedes sepan cómo calcular, cómo hacer el uso de las herramientas, cómo calcular ciertos ejercicios, como los que vimos ayer. Pero, en general, el fin último de los sistemas de información geográfica es producir mapas que apoyen la decisión. Por supuesto, que esto siempre es un aprendizaje continuo. Es decir, no solo viendo esta clase, vamos a aprender a hacer un mapa, y va a quedar extremadamente bonito, solo con esta clase. Esto va a requerir mucho, mucho, mucho trabajo para refinar algunas cosas, para ustedes encontrar su propio estilo. Porque eso también, el hecho de que tenga un arte asociado a él, implica que ustedes van a encontrar su propio estilo. Entonces, les decía, que al final de esta clase, ustedes deberían saber cuáles son los componentes principales de un mapa, entender y utilizar las reglas básicas para hacer mapas digitales, identificar la importancia de realizar un buen mapa basado en las reglas cartográficas, y entender por qué debemos ir más allá de lo que establecimos. Y esto último es muy, muy importante, porque yo les voy a decir ciertos aspectos aquí en esta presentación, pero es muy importante que ustedes miren y en el proceso de definir su estilo, impliquen decir, listo, yo me salgo de la cuadrícula de lo preestablecido. Es decir, yo tengo ciertos elementos que me enseñaron, no sé qué, pero yo siento que para estos mapas no debería incluir esto, o debería incluir esto otro. Entonces, un poco formar su propio criterio para producir o para, de alguna manera, visualizar sus resultados de la mejor manera. Entonces, empecemos con ¿qué es la cartografía? Y cuando miramos todo este tema cartográfico y de alguna manera empezamos a ver esto desde un ámbito un poco más amplio y cuando empezamos a analizar un poco más el detalle de que los mapas que generalmente vemos tienen no solo el mensaje que nos tienen traducir, sino que tienen un poco de arte, un poco de temas allá adentro que nosotros pues normalmente no lo identificamos. Pero, en términos prácticos, la cartografía es la forma en que ustedes comunican un fenómeno geográfico. Es decir, un fenómeno geográfico puede ser casos de COVID, por ejemplo. un fenómeno geográfico puede ser transporte de mercancía entre puertos como la imagen que estamos viendo o un fenómeno geográfico puede ser no sé, usos del suelo en una ciudad. Eso es un fenómeno geográfico. Entonces, les decía que nosotros podemos verlo como un mix o una combinación entre geografía y arte. ¿Sí? De alguna manera nosotros estamos mediante la geografía describiendo un fenómeno geográfico y el arte nos está ayudando a comunicarlo. ¿Bien? Y creo que es un punto muy importante es que la cartografía nos permite comunicar de manera racional y con fácil entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos transmitir esos fenómenos de tal manera que sea fácil de fácil entendimiento, que la persona apenas vea ese mapa pueda entender y racionalizar cuál es el mensaje detrás de él. Es decir, si yo no les hubiera dicho ya sobre qué es este mapa, ustedes lo ven, y de alguna manera se podrían imaginar qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Porque ven ciertas cosas, ven que los flujos azules solo van a ciertos puntos y esos ciertos puntos de alguna manera se asocian con puertos. ¿Sí? Porque están todos sobre el mar y de pronto uno logra identificar aspectos como esta pequeña línea azul de acá, que es el canal de Panamá. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es que, como voy a poner aquí el láser, es que nosotros empezamos a ver ciertos fenómenos y de manera racional y si es de fácil entendimiento el mapa entendemos cuál es el mensaje que nos quiere dar. ¿Bien? Entonces, a mí me gusta decir que ahora hacemos mapas a computador pero antes no era así y esto es una prueba de ello. A mí de vez en cuando me gusta irme o remitirme un poco a los mapas antiguos porque ellos nos dan cierta información y nos dan ciertos tips para nosotros hacer mapas ahorita en el presente que son muy interesantes. Entonces, por eso me gusta poner esta imagen de un ingeniero civil francés que se llamaba Charles Minard y este mapa trata sobre una expedición a una de las digamos de las expediciones o de las ¿cómo decirlo? de las marchas de las marchas de Napoleón o en las guerras napoleónicas desde o a Moscú en realidad esta era a Moscú. Entonces, yo les voy a pedir el favor de que se tomen un minuto a analizar qué trata de decirles el mapa y lo hablamos en un minuto. Bien. 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 Muy bien. ¿Alguien quiere decirme un poco qué es lo que piensa que es el mapa al respecto? O sea, yo ya les dije está en el contexto de las guerras napoleónicas, ¿sí? Que está yendo a Moscú, pero ¿qué son los elementos que nos está mostrando acá? ¿Alguien? No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. ¿Alguien quiere de alguna manera decir qué es esta línea café? ¿Qué es y quién es esta línea negra? Pues no sé, se me ocurre que la línea café es como el camino, un camino. Sí. Y la línea negra sería como la diferencia de altura, o sea, a lo largo del camino. Más o menos, pero sí, está, está, está encaminado en el camino ¿qué es? Está encaminado por donde es en realidad, es la forma de decirlo. ¿Alguien más tiene alguna idea? Pues no sé si habla como de algo sobre como la temperatura, porque como algo de la temperatura, no sé, pero sí, es como algo que tiene que ver con la temperatura. Ajá, también, también es otro elemento ahí muy interesante. ¿Alguien más ve algo interesante en ese mapa? Tenemos temperatura, tenemos los caminos. pues, creo que sí, Santiago. no le alcancé a escuchar, pero si nos quiere, si de pronto no le está funcionando el micrófono, lo puede escribir y lo miramos acá en el chat. Y si alguien más ve alguna otra cosa, pues, bienvenido a hacer su aporte. A ver, dice que todas las temperaturas están bajo cero. Muy importante esto. Bien, súper bien. Sí. ¿Alguien más ve algo adicional que le parece interesante y pueden que estén relacionadas con las gráficas de arriba? Están relacionadas con las gráficas de arriba. Sí. De acuerdo. bueno, entonces, ¿cuál era el cuento de esta, de este mapa? en realidad, fíjense que esto en el contexto de las guerras napoleónicas y de su marcha a Moscú refleja la marcha del ejército francés a Moscú. Bien, entonces, si ustedes miran las gráficas cafés o las barras cafés van a anotar unos números que están ahí, ¿cierto? Esos números era la cantidad de ejército que se estaba movilizando en ese momento. Es decir, fíjense que aquí hay algo muy chévere y es que de alguna manera relata cómo iban perdiendo ejército a medida que se iban acercando a Moscú. Entonces, fíjense que cuando salieron estaban más o menos en 422 mil hombres, ¿sí? Y era la parte más gruesa de todo y empezaron a avanzar y empezaron a avanzar y fueron perdiendo ejército, fueron perdiendo ejército, fueron perdiendo ejército hasta que llegaron a Moscú, llegaron con 100 mil, se fueron con 100 mil, pero empezaron a devolverse, ¿sí? Y iban perdiendo más ejército que es la raya negra quiere decir el camino de vuelta, ¿sí? Y entonces, curiosamente, ese camino de vuelta se vio marcado por ciertas condiciones, esas condiciones eran las temperaturas, ¿sí? Y esas temperaturas de alguna manera miren que todas marcan negativo, es decir, el ejército cuando se estaba volviendo estaba sufriendo por el hecho de las temperaturas tan bajas a las que estaba soportando. Entonces, partimos de 400 222 mil soldados y fíjense que en algún momento de todo este camino acabaron con 4 mil, ¿sí? Entonces, esta fue o de alguna manera una forma chévere de visualizar o de representar cómo había sido este, digamos, este camino a Moscú o esta operación a Moscú, ¿sí? Un aspecto interesante que todo lo que está aquí a esa escala en realidad, entonces, aquí tenemos la barra de escala que él escribió o que él definió y, pues, este señor Minard se ha caracterizado porque combina muchos elementos ingenieriles con los mapas o se caracterizó por hacer esto mucho tiempo. Entonces, si tienen más curiosidades sobre otros mapas que él haya hecho, pueden buscar Google Charles Minard o, sí, con Minard ya desaparece, con Minard mapas, bueno, ustedes son expertos en googlear cosas. bien, entonces, después de haber visto como este, este tema de que los mapas vienen de mucho tiempo atrás y no surgen de alguna manera cuando sale este boom de los sistemas de información gráfica o lo que se potencia, se potencia en sí, entonces, esto ha venido cada vez más metiéndose en nuestra vida cotidiana, así como veíamos de alguna manera que los sistemas de información geográfica que tenemos varios, hay distintos niveles, hay distintos tipos de información que nos pueden arrojar, que unos solo informan, otros analizan, etcétera, etcétera, pero en términos prácticos, muchas veces un mapa es la manera más fácil de transmitir la información y esto lo podemos ver, yo les invito a que de pronto cuando vean las noticias miren todas en cuáles de esas noticias están utilizando mapas, por ejemplo, es muy curioso que si uno ve por ejemplo los temas que informa la alcaldía de Bogotá en todo este tema de la pandemia y como informaron el hecho de la nueva cuarentena y demás, utilizaban mapas, ¿cierto? en muchas de las conferencias han utilizado mapas para transmitir el mensaje que necesitan y esto solo reafirma el hecho de que la cartografía es la manera más fácil de transmitir la información y la manera más fácil de transmitir sus resultados que han analizado. entonces como un poco más en detalle este mapa tenemos que piensen en las siguientes cosas piensen en una lista de piensen en la manera de generir de alguna manera que yo les entrego a ustedes un Excel un Excel que sea que tenga tres columnas nada más les digo origen destino toneladas transportadas entonces si yo les entrego a ustedes esa lista tal como está ustedes van a tener probablemente muchísimas 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 tipos o muchísimos datos y la idea es que de alguna manera ustedes puedan representar bien esos datos entonces si ustedes tienen esa lista de Excel pues hacer un análisis a partir de eso pues no puede ser lo pueden hacer claramente pero creo que la mejor manera de transmitir el mensaje de ese flujo de mercancía puede ser un mapa como el que está aquí a la derecha y ese mapa como el que está aquí a la derecha fíjense que tiene orígenes y destinos y las toneladas transportadas entonces de alguna manera el grosor de esas líneas representa qué tanta carga tiene ese corredor marítimo ¿sí? entonces fíjense cómo es el grosor de esta de esta de este corredor que va de Europa a China ¿sí? o de Europa a lo que sería Asia en general ¿sí? o lo que es dentro de el mediterráneo o fíjense la cantidad de carga que llega a esta parte de Europa ¿sí? entonces de alguna manera yo lo que lo que quiero hacerles ver es que nosotros podemos tener información que puede ser crudísima y puede ser digamos un ladrillo en el sentido de un archivo de Excel que tiene mucha información y uno puede representarlo y generar un análisis mejor a partir de esto ¿bien? entonces hay ciertas decisiones con las que nos enfrentamos o a las que nos enfrentamos con los mapas y es ¿qué poner en el mapa? ¿qué quitar del mapa? ¿qué funciona bien? ¿qué no funciona bien? entonces son preguntas que nosotros tenemos que de alguna manera ir probando y ir digamos evaluando cómo nos funciona y qué no entonces ¿qué pone en el mapa? entonces empezamos con un montón de información y empezamos a decir bueno este pronto no quede bien acá o este si queda bien acá o yo debería creo que esto que tengo acá no está completo voy a traer otra cosa así empezamos a poner cierta información ¿qué quitar del mapa? como les digo esto no funciona esto tampoco esto sí y van quitando y poniendo el mapa la realidad es que tenemos que pensar de alguna manera que no es solo que el mapa se vea bonito ¿sí? sino que debemos buscar que el mensaje se entienda y esto de alguna manera es un dilema en el que entramos y nosotros tenemos que tener en mente que deberíamos priorizar en algún momento ciertas cosas pero recuerden que el fin último es que logremos transmitir el mensaje ¿sí? entonces ¿hasta qué punto el mapa que yo estoy produciendo me está transmitiendo el mensaje y hasta qué punto no me está traduciendo no me está enviando el mensaje ¿sí? no me está transmitiendo el mensaje entonces también nos encontramos en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones donde tenemos que preguntarnos el por qué ¿por qué puse la simbología que puse? ¿por qué procesé los datos de esta manera? ¿por qué incluí ciertos elementos o por qué no incluir ciertos elementos? lo más importante es que nosotros cada vez que miremos nuestro mapa sepamos que cada píxel dentro de ese mapa debe tener una razón cuando hablo cada píxel es cada centímetro cada elemento que esté dentro del mapa debe tener una razón y esa razón debe estar apoyada en transmitir el mensaje transmitir de buena manera el mensaje también aquí tenemos una decisión muy importante y es ¿cuándo terminar? ¿por qué? porque vamos a ver que hacer un mapa puede tomar mucho tiempo y esto es como una obra de arte en realidad entonces yo no sé si ustedes han de algún momento han visto alguna entrevista con alguna artista que ellos dicen que pues que es muy difícil saber cuánto terminar una obra de arte y es aquí pasa lo mismo es decir nosotros no sabemos en qué momento terminar y muchas veces nosotros nos vemos presionados por tiempos porque tenemos que entregar el mapa cosas así entonces nosotros empezamos a ponerle y a mejorarlo y a mejorarlo y a mejorarlo y a ponerle tal cosa esta cosa no le sirve ponemos la otra ponemos la otra pero en algún momento debemos terminar y entregar ese mapa y es una decisión muy importante decir ¿cuándo yo termino? ¿sí? ustedes deberían formar su criterio de decir listo yo termino ¿cuándo? esto ¿sí? o cuando ustedes piensan que su mapa va a ser terminado porque uno se puede obsesionar y uno se puede decirle voy a invertirle más tiempo quiero ponerle esta cosa quiero ponerle lo otro pero es muy importante que nosotros sepamos cuándo vamos a terminar o cuándo terminamos este este mapa entonces nosotros tenemos ciertas cosas en el mapa entonces tenemos información física ¿sí? enfoques simplificación simbología escala proyección propósito entonces el primer elemento lo que hay en el mapa es la información física y esa información física hace referencia un poco a las características imaginarias y físicas entonces pueden ser imaginarias como fronteras políticas que en realidad digamos no son un tema más imaginario que físico ¿sí? pero que igual podría incluirse dentro de los mapas o por ejemplo la división entre ciudad y rural que muchas veces tampoco está claramente es decir está establecido pero no es algo físico sino es algo como más imaginario también tenemos características del pasado presente del futuro es decir ¿qué queremos incluir que venga del pasado o si queremos incluir algo del futuro? ¿sí? enfoques ¿qué quiero seleccionar del mundo real para incluir en el mapa? esto hace un poco referencia por ejemplo yo quiero incluir la topografía del terreno ¿necesito incluir la topografía del terreno para transmitir mi mensaje o se vuelve más un tema de que de alguna manera distrae al lector para recibir el mensaje que yo le estoy tratando de transmitir y después entramos a la simplificación ¿sí? estamos tratando de simplificar las características complejas como las líneas de las costas ¿sí? pues las líneas de las costas pues ustedes saben que es mucho más quebrada de lo que uno hace o como uno representa o si uno si yo me volviera a este mapa pues representar esta línea de costa pues es una forma totalmente simplificada de lo que es en realidad entonces ¿hasta qué punto estoy simplificando ciertas cosas? ¿sí? o ¿hasta qué punto me toca exagerar ciertas cosas para mostrarlas como deberían? ¿sí? recuerden un poco lo que hicimos ayer de poner las estaciones un poco más grandes y cosas así para nosotros realmente saber qué qué hacer ¿sí? o qué mensaje transmite la simbología y esto de alguna manera tiene tiene que ver con lo anterior y es en la simbología yo como cómo voy a representar los objetos ¿sí? porque la simplificación es qué objetos voy a a a presentar o qué qué simplificación voy o exageración voy a presentar los objetos pero la simbología es cómo lo puedo representar de la mejor manera entonces hay una simbología predefinida o quiero yo inventarme un cierto símbolo para cierto cierto aspecto ¿sí? es decir yo como utilizo la simbología entonces por ejemplo la iglesia yo la iglesia la voy a representar como una cruz ¿cierto? pero ¿qué pasa si esa iglesia yo la represento como la cruz la puedo representar como una cruz en Turquía por ejemplo? no ¿sí? entonces nosotros debemos de alguna manera escoger la simbología apropiada para el mensaje que estamos tratando de transmitir por supuesto que en el ejemplo de la iglesia si nosotros tenemos un mapa que solo que está enfocado a no sé Colombia y nosotros en nuestra mayoría somos católicos entonces o cristianos católicos o cristianos o etcétera etcétera y queremos representar con una cruz pues nosotros genuinamente vamos a identificar qué es eso ¿sí? pero si ese mapa se fuera a Turquía ellos no van a poder no van a poder saber qué significa esa cruz o van a tener que imaginarse y no van a tener que sobrepensar qué significará eso ¿sí? entonces de alguna manera de acuerdo al contexto y de acuerdo al mensaje que ustedes quieran dar esa simbología debe ser apropiada lo otro es la escala la escala la escala la escala la escala va a ser muy importante porque pues ustedes saben que la escala es la relación de la distancia en el mapa a la distancia equivalente a la superficie en la Tierra entonces se vuelve un tema de hasta qué punto yo quiero o a qué escala quiero yo representar la información o el mensaje que quiero transmitir la otra es la proyección recuerden que la distorsión es inevitable que tenemos una proyección asociada que hay ciertas ciertos sistemas más apropiados para nuestro contexto o ciertos sistemas más apropiados para diversas partes del mundo que podemos tener cónicas cilíndricas planares etcétera etcétera y por último es muy importante el propósito cuál es el propósito del mapa queremos describir queremos medir queremos comunicar queremos persuadir ¿sí? queremos eh queremos predecir ¿sí? es decir queremos decir esta es la predicción de cómo van a ser los usos del suelo en la ciudad de no sé Bogotá o Barranquilla o Medellín o etcétera etcétera ¿qué queremos mostrar? y aquí entramos a un tema muy interesante y es que hay un dilema del cartógrafo y cuando cuando empiecen a hacer sus mapas van a encontrarse cada vez más con esto y es vamos a tener un dilema siempre entre escala entre tamaño del mapa y el área del mapa entonces muchas veces si nosotros queremos cubrir un área del mapa a cierto tamaño puede que no tenga la escala que nosotros queremos dar o si queremos un área del mapa a cierta escala el tamaño de nuestro mapa no funciona es decir en este triángulo siempre se van a cumplir dos situaciones y la tercera queda al aire porque no es posible satisfacer las tres condiciones al mismo tiempo es decir si por ejemplo yo quiero un tamaño de mapa a cierta escala el área que yo voy a poder ver no va a ser de pronto la más exacta que ustedes quieren entonces ahí nos toca de alguna manera jugar con esos tres elementos y uno podría pensar que pues se va a encontrar constantemente con este dilema y pues tenemos que vivir con él ¿bien? entonces vamos a seguir con esto muy importante es que yo no sé si han escuchado el dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras ¿sí? entonces yo le he adaptado un poquito para volverla como una imagen vale por mil palabras ¿por qué? porque en términos prácticos uno puede pensar o uno puede de alguna manera hacer una equivalencia entre que lo que nos vamos a gastar haciendo un mapa siempre va a ser más o menos lo que ustedes se gastan escribiendo mil palabras entonces piensen un poco ¿cuánto tiempo se tardan en escribir mil palabras? es decir ¿cuánto se gastan ustedes escribiendo mil palabras sobre el techo? ¿una semana? ¿tres días? ¿un día? ¿medio día? ¿una hora? generalmente esa medida es la que les va a ustedes dar una idea de cómo o qué tiempo invertirle a el desarrollo de ese mapa y también tienen que mirar preguntas o responderse preguntas como ¿cómo lo estamos o cómo vamos a hacer el mapa? ¿sí? ¿qué necesitamos? ¿para qué lo hacemos? ¿por qué lo hacemos? ¿sí? ¿quién nos escribe? ¿qué resultado queremos? ¿qué resultado queremos mostrar? y lo más importante es que el mensaje se transmita de la manera que es entonces de alguna manera miren esta imagen que está aquí en la presentación esa imagen nos trata de dar algún mensaje y la analogía con lo que nosotros con lo que nos incumbe a nosotros es realmente mirar tratar de representar de la mejor manera y transmitir el mensaje que nosotros queremos ¿bien? entonces mapas malos hay en todo el mundo ¿sí? mapas malos hay por todos lados hay mapas que en verdad confunden a la gente hacer un mapa malo es muy fácil es muy fácil generar confusiones en los mapas es muy fácil no entregar o no dar el mensaje como nosotros queremos dar y entonces eso lo podemos ver esta es una muestra de esto fíjense que tenemos mucha información que a la vez no es ninguna ¿sí? o sea tenemos tenemos muchísima información tenemos un vómito de información ahí en ese mapa pero ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿ustedes qué pensarían qué es lo que nos quiere decir? yo listo yo digo bueno entonces nos quiere dar a conocer algunos sitios dentro esto supongo que es Nueva York se ve como Nueva York y nos quiere dar a entender los sitios y los sitios de compras de bares de comidas de arte etcétera entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en sobresaturar los mapas en en poner la información precisa y hacer que el mensaje sea claro porque no es hasta estético miren como han tenido que demostrar por ejemplo este lugar este lugar se llama What Goes Around y miren donde han tenido que ponerle el nombre o sea han tenido que hacer un poco de de maromas para mostrar los nombres de los sitios pero realmente no creo que sea la mejor manera de demostrar ¿sí? entonces fíjense que nosotros podemos tener malos mapas pero que nosotros podemos de alguna manera editarlos de tal de tal forma que podamos transmitir mucho mejor el el mensaje ¿bien? entonces también nosotros debemos tener en cuenta dentro de nuestro proceso de de la de elaboración de mapas y de todo este cuento de la ciencia del mapa es ¿qué medio estamos utilizando? ¿qué medio vamos a utilizar para este mapa? ¿lo vamos a hacer en papel? ¿va a estar en una película? ¿va a estar a computador? o sea ¿los vamos a siempre tener en el computador en una presentación? ¿o qué proyección vamos a realizar? o sea ¿cómo se va a proyectar? no en términos de sistema de coordenadas sino de visualización si se va a transmitir por televisión ¿sí? fíjense que la pantalla el tipo de pantalla el tamaño es parte de la simbología ¿por qué? porque si es muy grande y nosotros no hacemos un mapa con la calidad o con el tamaño apropiado pues el mensaje se va a distorsionar o el mensaje se va a perder ¿bien? entonces tras todos estos años de estar elaborando mapas y de alguna manera de tener de probar y de quitar y de cosas así aquí en esta en esta en esta en este slide hay unas ciertas o hay algunas reglas con el fin de mejorar los mapas y es que a cada regla también hay una pregunta entonces a preguntas como ¿qué quiero decir? la regla es tener un solo mensaje es decir ustedes quieren de alguna manera transmitir un mensaje en específico como no sé el indicador de pobreza o la accesibilidad o ¿cuáles zonas tienen mayores tiempos de viaje en la ciudad? ¿sí? la regla es tener solo un mensaje un solo mensaje que nos diga tal cosa que el mapa nos diga tal cosa y esa es la regla ¿sí? también no solo es el mensaje sino tener un propósito entonces a la pregunta de por qué necesito el mapa es nuestro mapa debería responder esa pregunta ¿sí? entonces nuestro propósito es informar nuestro propósito es describir cuál es el propósito de nuestro mapa entonces tener un solo tener un propósito es la segunda regla la tercera regla es que la simplicidad es siempre mejor entonces esto está asociado a que añado que elimino que va bien que no que no va bien ¿sí? la cuarta regla es entienda su público y ese público es asociado a ¿a quién espera usted que que vea ese mapa? ¿lo va a ver el tomar solo el tomador de la decisión? ¿o lo van a ver otras personas de otras disciplinas? ¿o lo van a ver solo personas de su propia disciplina? ¿quién va a ver ese mapa? y de alguna manera ustedes pueden enfocar esas herramientas o esos elementos dentro del mapa para transmitir el mensaje que quieren de tal manera que la persona o el público que lo va a visualizar sea tenga en cuenta esto y sea un poco más fácil en la elaboración del mapa ahora la quinta regla es que use las herramientas sofisticadas solo cuando es necesario muchas veces por decir que oh yo sé utilizar esto o sé hacer esto para producir el mapa o para producir el análisis tratamos como de sobre exponer esas habilidades y muchas veces esos análisis más complejos nos generan que el mensaje no se transmita como tal entonces nuestras el hecho de nosotros demostrar que tenemos un conocimiento en ciertos en ciertas herramientas nos implica que distorsionamos totalmente el mensaje que estamos tratando de dar y la última pero más valiosa es ensaye con otra persona es decir muéstrele a la otra persona que y pregúntele a esa persona que le ha parecido que le pondría que le quitaría ha recibido el mensaje cuando lo recibió que pensó o que mensaje recibió si si recibió lo que ustedes querían entonces vamos adelante yo les invitaría que cuando estén haciendo sus mapas con sus mismos compañeros le pasen el mapa y les muestren oiga que le parece este mapa y se hagan un feedback de tal manera que puedan ir mejorando inclusive si me quieren a mí preguntar oiga que le mejoraría este mapa lo podrían hacer no tengan pena ya saben que siempre estoy disponible en mi whatsapp entonces podrían escribirme sin ningún inconveniente ¿listo? bien ¿hay alguna pregunta hasta acá? bien como manera de complementar la anterior diapositiva hay algunos principios generales que uno encuentra en la literatura entonces la primera es que yo creo que ya que ya la hemos dicho es manténgalo simple entre más simple sea es mejor porque transmite el mensaje sin tanta carga es decir lo transmite más limpio pero no se confíe de los los predeterminados del software es decir los colores predeterminados las visualizaciones predeterminadas siempre busque algo más siempre busque esa otra manera de hacerlo entonces solo muestre el área de estudio el área que quiere usted mostrar de en su en su mensaje ¿sí? no necesariamente tiene que si solo si solo quiere se solo quiere si solo se quiere enfocar en Bogotá no necesita mostrar Cundinamarca necesita mostrar Colombia ¿sí? esto pues es va a cada uno es decir va con el criterio de cada uno pero pueden utilizar un pequeño mapa que muestre la localización relativa del área donde ustedes están entonces si bien lo estoy diciendo no utilicen o no muestren más que el área de estudio pueden utilizar un pequeño recuadro donde ustedes generen una pequeña localización de las personas de dónde del área donde están mostrando por supuesto esto también está asociado al hecho que yo les decía conozcan su audiencia si su audiencia va a saber exactamente de una de dónde usted está hablando entonces puede hacerlo puede dejarlo sin el pequeño mapita de la de la localización pero si eh si su audiencia no sabe sobre todo si lo van a ver por fuera del país etcétera etcétera es mejor poner un pequeño mapita que muestre la ubicación eh muy importante tener en cuenta que debemos diseñar nuestro mapa o debemos hacer nuestro mapa buscando que o teniendo en cuenta el medio donde lo vamos a a publicar ¿sí? es decir lo vamos a mostrar en un en un en una publicación en un journal o lo vamos a publicar en un póster o lo vamos a publicar en eh algún medio entonces de acuerdo a eso ustedes pueden establecer cuál va a ser la calidad cuál va a ser la escala cuál va a ser el área cuál va a ser el tamaño entonces eh tengan en cuenta mucho eso eh a mí esta otra regla pues no pues digamos yo a veces no la pongo y es porque muchas veces yo siento que ponerle un título que mucha gente le sugiere a ustedes pongan un título al mapa pero yo soy de los que piensan que el mismo mapa ustedes debe transmitir el mensaje el título de ese mapa no necesitan en algunos casos ponerle el título para que el lector sepa qué es lo que está viendo simplemente con el mapa él debería transmitir el mensaje y decirles estoy hablando de esto y estoy en tal bien eh los los las etiquetas de los mapas si evitemos eh ciertos ciertas fuentes eh el tamaño es muy importante y utilicen la jerarquía para para mostrar la 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 importancia de esos lugares entonces puede ser la jerarquía puede ser el país la ciudad o la región y la ciudad eh y y por último es muy esta esta regla me gusta mucho porque si ustedes pueden crear un buen mapa en blanco y negro y después le añaden color va a ser muy fácil entenderlo es decir si ustedes hacen su mapa lo imprimen en blanco y negro y dicen ve se transmite la idea que yo estoy tratando de transmitir el mensaje que yo estoy tratando de transmitir ahora solo le voy a agregar colores lo pueden hacer y les va a quedar espectacular les 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 garantizo y pues también eh tengan en cuenta que muchas personas uno de cada diez son eh taltonicos entonces mucho cuidado en los colores que eh escojamos bien entonces mmm les propongo que hagamos lo siguiente hagamos unos unos ejemplos rápidamente y hacemos un pequeño ejercicio de hacer un mapa eh rápido para que sepan en general como lo como lo hace uno y demás y eh podamos terminar esta parte de cartografía entonces algunos ejemplos este era un ejemplo de cómo debería crecer la ciudad eh aquí teníamos áreas entonces teníamos eh la capacidad de desarrollo esto era como un cálculo más o menos como la capacidad de desarrollo aquí teníamos ejemplos asociados a diferentes eh indicadores como el desempleo la población el ingreso eh la cantidad de de familias eh con solo un 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 responsable económico eh aquí teníamos como el diseño de alguna manera de de un de un un rediseño de un barrio entonces fíjense que teníamos aspectos como el transporte público entonces cómo se iba a diseñar el transporte público cómo eh íbamos a distribuir por ejemplo fíjense acá el espacio asociado al tram a las rutas de buses a las paradas a cómo se debería crear o generar un impacto en el en en el paisaje etcétera etcétera bien pueden haber mapas donde nosotros pongamos eh información asociada a aspectos como eh fotos del lugar actuales o fotos del lugar proyectados entonces en este en este mapa teníamos eh una combinación de eso entonces teníamos como el área los los edificios proyectados o como los edificios que estaban actualmente y demás y podíamos transmitir el mensaje de cómo se iba a regenerar el centro de actividades bien aquí aquí de pronto uno que ya vieron en la presentación de la semana pasada y que básicamente daba la cobertura a cuánto tiempo yo tengo acceso a cualquier tipo de infraestructura en este momento en la ciudad de Bogotá bien y este también es una forma alternativa que nos serviría de alguna manera para transmitir información y esta información fíjense que este mapa esta era una versión inicial de lo que hicimos para una presentación el semestre pasado y es con todas estas herramientas nosotros podríamos ir mirando cómo se ocupa y cómo se va desocupando la ciudad normalmente antes del COVID en términos de actividades entonces cómo se llena cómo se desocupa cómo fíjense cómo van creciendo las personas la ocupación en una parte de la ciudad cómo se va desocupando en otra parte de la ciudad y así a través de que va pasando el tiempo vamos generando vamos viendo el cambio entre las zonas en general bien